Siento la presencia de mi Dios en mi voz Siento el calor y el amor de mi Dios Siento el abuelo sanador Rosas, 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 Rosas Siento la presencia de mi Dios Como el rostro que oscilla en mi voz Siento el abuelo sanador Rosas, Rosas, Rosas Siento el calor Rosas, Rosas, Rosas Siento el amor El abuelo sanador Rosas, Rosas, Rosas Rosas, Rosas Rosas, Rosas Rosas